Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Alfredo Saldívar, el ex portero de Pumas, realizó su primer entrenamiento con Toluca. El nuevo refuerzo de los Diablos Rojos realizó su primera práctica como elemento escarlata. Se une la pretemporada. Luego de arrancar con el pie izquierdo su participación en la Copa por México tras caer frente a América, Toluca subió la intensidad en su trabajo de preparación y para la sesión de este domingo, el refuerzo Alfredo Saldívar se unió a los entrenamientos. A través de sus redes sociales fue compartido un metraje y una serie de postales donde se observa al guardameta en su primera práctica con el conjunto escarlata. Una responsabilidad total. Sobre decir que Toluca es un equipo imponente en México es una responsabilidad muy linda. Y buscaré acoplarme rápido a mis compañeros para que Toluca siga siendo un equipo ganador. Sé que Luis tiene un puesto aquí, que se ha ganado, tiene sus años en el equipo, así que vengo a competir. Yo como muchos no llego a un club nuevo, con un puesto asegurado, así que desde hoy vengo a pelear por eso, explicó él. Felipe Pardo en la mira de los tuzos del Pachuca. A los posibles destinos del mediocampista colombiano se suma Pachuca, club que está en busca de un refuerzo para cubrir la baja de Zambuesa. El mediocampista colombiano Felipe Pardo dejaría a los Diablos Rojos para enrolarse en las filas del Club Pachuca de cara al siguiente torneo. Todo indica que Pardo no continuará con el club mexiquense, por lo que se encuentra analizando diversas ofertas del fútbol mexicano. Entre ellas está la de los tuzos, quienes están en búsqueda de un elemento de sus condiciones, tras las bajas de Rubén Zambuesa y Cristian Cueva. Felipe Pardo es una nueva opción para reforzar el ataque de los tuzos. Los hidalguenses ya han tenido acercamientos por él. Toluca busca otro tipo de ofensivo y no le daría salida del equipo, reveló Raúl Gómez, reportero de Tiempo Extra. Cabe señalar que hace unos días Antonio Náez Donzinha, director deportivo de Toluca, dejó abiertas las puertas para una posible salida del colombiano. Yo creo la idea y la filosofía del club es hablar con el jugador en su momento y si él es el que dice que quiere ir, nosotros tenemos que respetar esa parte. Las otras decisiones sobre si se va o no, internamente se hablarán y trataremos que todos estemos contentos, tanto él como el club. Al final no podemos tampoco retener a nadie, si alguien se quiere ir tenemos que entender que es una decisión propia de él, dijo Antonio Náez Donzinha.